Hoy uno de los aspectos de la liturgia del jueves santo es el mandamiento del amor y según el arzobispo de Medellín Ricardo Tobón se puede aplicar siendo generoso con los damnificados de la avalancha de Mocoa. Realmente estamos viviendo de un modo especial hoy la solidaridad con Mocoa, es una diócesis hermana, son colombianos como nosotros que están sufriendo. En el Valle de Aburrá hay alrededor de tres millones de católicos, según la Arquidiócesis de Medellín, que están participando activamente de la programación de la Semana Santa. Y por eso en las parroquias de la Arquidiócesis vamos a expresar el mandamiento del amor que el Señor nos enseña, dando alguna ayuda o alguna ofrenda para poder aliviar las necesidades de estas personas. Con estas ayudas la Arquidiócesis de Medellín le envía un gesto de solidaridad a las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 1 de abril en Mocoa.